Bueno, por un lado está la actividad particular, ¿no es cierto? La privada. La actividad privada, la pequeña actividad privada, la que está llevada adelante por la propia familia, por el interesado, por el pequeño emprendedor, está en un muy buen momento. Mejor, mucho mejor, que antes de la pandemia. Ahora, la actividad privada para el inversor que está construyendo con el objeto de vender, de ingresar al mercado inmobiliario, me da la impresión de que por toda la situación financiera, por el comportamiento del dólar y todas esas cuestiones centrales, no tienen el movimiento de otro tiempo atrás. En cuanto a la actividad oficial, nosotros ya desde hace 3 años nos acomodamos exclusivamente a los recursos propios. Así que todos los recursos están volcados a la actividad nuestra y hemos sostenido y estamos sosteniendo un nivel de inversión de alrededor de 350, 380 millones de pesos mensuales, donde la mitad o el 60% es soluciones habitacionales y lo otro son complementos de soluciones habitacionales como equipamiento comunitario, escuelas, comisarías, hospitales o la infraestructura complementaria para las viviendas. En esa tarea estamos involucrados ahora, acentuándonos fundamentalmente a partir de este año que nos hemos ido liberando de inversiones en viviendas digamos para la clase media, ahora nos estamos volcando a las familias de menos recursos, con soluciones más sencillas, más rápidas y más baratas también para la gente, de modo tal de que podamos cumplir con el objetivo central nuestro que es mucho pronto y barato. Ahora, qué paradójico en este momento de pandemia y de crisis económica en la Argentina y en el mundo también, pero en nuestro país en forma particular, faltan insumos para las obras, faltan materiales para la construcción. Sí, creo que eso falta en todos los rubros, no solo en la construcción, en cualquier actividad que uno investigue un poco, está faltando producción. Posiblemente se trate, forme parte digamos, de la costumbre especulativa tradicional que tiene el sector productivo, el sector industrial nuestro, no lo podría llamar de otra manera. Nosotros en este momento necesitamos comprar 900 cocinas para equipar nuestras viviendas y en el mercado no hay. Entonces, es una cosa, todos están esperando, a diferencia de lo que ocurre con otras sociedades que tienen un criterio volcado a la producción, al incentivo, todos están esperando a ver qué pasa con esto, qué pasa con el dólar, me conviene o no me conviene. ¿Para fabricar o para importar? Para ambas cosas, porque nosotros sabemos que hay muchos sectores que trabajan con insumos locales, digo, insumos nacionales, por decir alguna cosa, y la producción está parada, o está regulada, digamos. Pero bueno, supongo que la demanda va a ir creciendo y eso mismo va a ir impulsando que la producción se incremente y esperemos que no ocurra lo de siempre, que todo eso se traslada inmediatamente al precio y lo termina pagando la sociedad. Pero bueno, en nuestro país la inflación en dólares es tremenda, toda la estructura de costo de las empresas productoras están en dólares, pero los insumos desde la mano de obra hasta la electricidad, el agua, todos los impuestos están todos en peso. ¿Cómo está viendo el plan, la iniciativa del Gobierno Nacional de los créditos para la construcción y de los créditos para vivienda? ¿Y cómo está viendo este proyecto de ley que ingresó al Congreso Nacional que busca en principio incentivar la construcción y casi como una alternativa al dólar y a la especulación financiera, con incluso beneficios impositivos para los que construyan? ¿Cómo está viendo ambos paquetes de medidas? Bueno, siempre todas esas medidas son positivas en general. Ahora, cuando uno le hace el análisis puntual, cae, suele caer, o hemos venido cayendo reiterativamente, en que son políticas concentradoras de la inversión, tanto geográficamente como por parte del inversor. Bueno, yo creo que ese tipo de política es necesario que no se reduzcan exclusivamente al 7% de la superficie geográfica de la Argentina, porque si no, estamos aumentando el problema encefálico que tiene la macroencefalía que tiene nuestro país. Entonces, es importante que ese tipo de medidas se tomen con un criterio de dispersión geográfica, pero no decir, a vos te toco tanto, a vos te toca tanto y a vos tanto, sino que hay que generar las condiciones que tienen que ser diferentes para los distintos centros geográficos del país. Porque el inversor va a invertir donde le conviene. Entonces, hay que generar condiciones en la periferia del país para que el inversor local también pueda invertir acá. Porque si no, nuestro inversor no se va a poder adaptar a esa normativa, porque acá el mercado no es suficiente. Entonces, hay que bajarle más todavía la estructura de costo a la periferia del país, que no está subsidiada por el resto, porque el AMBA tiene una estructura de costo extremadamente más baja que el interior del país. Pero, ¿por qué? Porque el resto del país está subsidiando todo. ¿Me entiende? ¿Y qué medida concreta para la provincia de Misiones pensaría en este esquema usted? Y donde yo le bajo un porcentaje a una zona que está desarrollada y donde ya está subsidiada por otras razones, al resto le tengo que subsidiar más, le tengo que ayudar más. Si reduzco el IVA un 10%, acá tengo que reducir un 15% o eliminarlo al IVA. ¿Me entiende? Para que vengan los inversores y decidan hacerlo acá. Claro, porque si no el inversor va a estar construyendo algo que no está al alcance del comprador. Y ahí no hay actividad. Bueno, por último, ¿cuántas viviendas está construyendo el IPRODA? ¿Y cuánto de madera? ¿Cómo está el mercado de la madera en ese sentido? Bueno, hoy en día estamos mitad y mitad, digamos. Mitad de mampostería y mitad de madera. Tenemos alrededor de 2.500 viviendas que están en construcción. Ahora estamos iniciando 1.600 de mampostería y estamos licitando 1.600 también de madera. Y estamos licitando alrededor de 2.000 lotes con servicio, que es el otro producto que estamos incentivando, sobre todo eso para el sector medio y para el sector más humilde de la sociedad. Digamos, para los dos extremos. ¿Qué sé yo? Estaba comentando con otro medio. Este año creo que hemos colocado en el mercado alrededor de 800 lotes en distintos puntos de la provincia y en general casi todos fueron adquiridos por la clase media, digamos, para hacerse su propia casa. que a nosotros eso lo veníamos incentivando desde hace mucho y ahora la realidad nos ha demostrado que es lo mejor que hemos podido hacer.